¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos aquí a los juguetes de Grogu, ¿verdad? Así es, bienvenidos a todos, ¿verdad? Yo soy su amigo Hades y aquí está el pequeño Groguis conmigo, ¿verdad? Y les damos la bienvenida nuevamente. Y pues como ya vieron en la miniatura del video, mis amigos, les vamos a mostrar una figura muy chida. Sí, ¿verdad? Está impresionante, ¿verdad? Una figura muy especial. Es uno de los personajes que a mí en lo personal me gusta mucho dentro del universo de DC Comics, ¿verdad? Sí, ¿a ti también te gusta mucho Batman? Pero este no es el Batman original, este es otro personaje. Así es, y en este momento se los vamos a mostrar, ¿vale? Y pues es ni más ni menos que este figurón. ¡Ay, papá, la verdad! ¡Uh! ¡Uh! Sí, así es. Esta figura ya la teníamos, pero la tenía nuestro buen amigo Bons con él, ¿verdad? ¡Uh! Ahorita les vamos a explicar el porqué. ¡Uh! Esta figura, nuevamente viene siendo de McFarlane Toys, aquí dice, y es Azuel Batman Armadura, como ven, trae su etiqueta de Gold Label, para mayores de 12 años, lo mismo aquí, como pueden ver. 22 puntos de articulación, nuevamente el logotipo de McFarlane, y por acá de este lado tenemos una imagen de una portada de cómic, por lo que yo recuerdo, el famosísimo Azrael Batman, de DC Multiverse. Ok, la verdad es que es una figura muy chida, es de los personajes que más me gustan, y esperemos que a ustedes también les agrade, ¿verdad? ¡Uh! 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 ¿Sí? ¿Vas a jugar con él? ¡Uh! 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 ¿Cómo con todas? ¡Uh! Pues, yo creo que con esto no vas a poder! ¡Uh! ¡Uh! No, porque este fue un trabajo que nos hizo nuestro buen amigo Bons! ¡Uh! 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 Como pueden ver, esta figura ya está abierta, y como les digo, fue este Bons, este canal de Bons Customs, al cual le mandamos un saludo, ¡uh! 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 ¿Qué nos hizo el favor de darle una repintada? Esta figura ya la había reseñado él en su canal, pero, como bien saben, recientemente hubo un problema, donde hackearon su canal, y lo perdió todos esos videos que él había hecho con tanto trabajo y esfuerzo, con tanta dedicación. Pues, se perdieron. Pero bueno, aquí lo vamos a homenajear. Vamos a mostrar lo bueno que es como customizador y como repintador medio. Y como pueden ver, el trabajo que le hizo es supremo. Tiene unos acabados muy chidos en azul metalizado. Tiene... Lo que me gusta que hace él es que les deja estos desgastes. Obviamente son Battle Damage, daño de batalla, lo que le da un realismo muy chido. Y, pues, vamos a ver sus puntos de articulación. Como bien saben, gira su cabeza, sube y baja, muy poco, pero sí lo hace. Tiene giros de 360, pero lamentablemente por la hombrera de la armadura, pues, lo hace muy poco. Sin embargo, sí lo hace. Aquí tiene corte, como pueden ver, para que gire su brazo. Tiene articulación. Ahí se ve doble punto de articulación. Eso es algo muy chido. Y tiene giro en su muñeca. Eso es algo que a mí en lo personal me gusta mucho. Ahora, tiene articulación en el abdomen. Vamos a ver un poquito la luz. Exacto, para que se vean más los detalles, miren. Se ve más chido. Tiene articulación aquí. Muy bien, tiene articulación en las ingles, lo que le hace dar su patada. Tiene doble punto de articulación en la rodilla, como pueden ver. Un poquito, un poquito. Ahí está. Y pues, obviamente, tiene su patada de beso real pop. De beso pop real, perdón. Saludos a nuestro buen amigo Dragoncito. Y que creen que lo chido de esta figura es que parece ser que sus tobillos están un poco más rígidos que el Arkham Knight que recientemente reseñamos aquí para ustedes. Entonces, la verdad es que es una figura muy chida. Me gusta mucho el trabajo que le hizo a nuestro buen amigo Bons. Gracias, carnalito. La verdad es que... La verdad es que te rifaste. Te quedó chulísimo. Te quedó muy chido. Y la capa es de un plástico suave. Eso también, por una parte, está bien para que nos dé rango de movimiento. Y por lo que yo recuerdo, esta fue la primera presentación del Batman Israel. Bueno, de Israel, ya con el manto del morciélago. Veamos. Hay que buscarle punto de apoyo. Sin embargo, sí se sostiene por sí solo, ¿verdad? ¡Uh! 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 Y como pueden ver, mis amigos, les sacamos el insert a la caja porque, como pueden ver, trae una tarjeta y, al parecer, trae una base que ahorita vamos a sacar. Así que permítanme. Y, pues bueno, después de batallar un ratito, tratando de sacar estos artículos, pudimos finalmente, ¿verdad? ¡Uh! Chamaquito, no te burles. Chamaquito, no te burles. Y, pues aquí, como pueden ver, está la tarjeta. Y, pues mis amigos, ahí tenemos la figura de Israel Batman en toda su esplendor y magnificencia, ¿verdad? ¡Uh! 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 Está chidísimo, ¿verdad? ¡Uh! ¡Uh! ¿Sí? ¿Te gusta mucho? ¡Uh! Es un personaje, mis amigos, realmente es un personaje ya muy conocido dentro del universo de Batman. Tuve una relevancia muy importante, principalmente en la saga de La caída del morciélago. ¡Uh! ¡Uh! Así es, esa historia no te la he leído. Ahora hay que buscar los cómics para leértelo y sepas de qué trata, ¿vale? ¡Uh! Bueno. Pero, como bien saben, este personaje se llama John Paul Bailey. Paul Bailey. Este... Él es un Azrael. Los Azrael son un grupo de asesinos, una orden de asesinos, que viene desde la época de las cruzadas, por lo que yo recuerdo, ¿verdad? ¡Uh! Este grupo de asesinos pertenece a una orden que se llama la Orden de San Dumas, ¿verdad? ¡Uh! Así es. Desde muy joven, él fue, este... expuesto a algún tipo de algo así de mensajes subliminales. Un lavado de cerebro, vaya. Este... En el cual su padre le inculcó todo lo que debe de saber para ser un gran asesino, ¿verdad? ¡Uh! Cuando el padre de John Paul muere, él es el siguiente a Azrael, este... En sucesión, ¿verdad, chamaquito? ¡Uh! Así es que... Él es el nuevo asesino de la Orden de San Dumas. Sin embargo, él se encuentra con Batman y después de un pequeño encuentro, él le pide ayuda para deshacerse de... Este... Lo que se le conoce como el sistema. Que fue el medio por el cual a él indujeron todas las artes del asesino que él es. Pero es algo complicado, pero bueno. Ya una vez, este... Batman le ayuda, él asume su rol en la Batifamilia. Y como les dije hace un momento, él tiene, este... Su mayor relevancia fue en la caída del murciélago, en los eventos de la caída del murciélago. Donde él, este... Después de que Bane... Ya sabemos quién es Bane, ¿verdad? ¡Uh! Este... Derrota a Batman, al original Batman, rompiéndole la espina dorsal. O eso se creía. ¡Uh! Este... Azrael Batman se entrena, modifica su traje y es él quien finalmente derrota a Bane. Sin embargo, esos mensajes subliminales, ese lavado de cerebro, no ha salido del todo de su sistema. Entonces, él, conforme pasa el tiempo y va asumiendo más el papel de Batman, Batman, como que empieza a transformarse nuevamente, haciéndolo una especie de antihéroe. Ya que Batman, como todos sabemos, es muy metódico y se supone que él tiene la regla de no matar a nadie. Cosa que en los cómics, pues, se ha visto que no siempre es así, ¿verdad? ¡Uh! Este, para no desvivir a nadie. Sin embargo, este... Y en Paul Bailey, Azrael Batman, él es todo lo contrario. Él, si es necesario, los mata o los desvive. ¡Uh! ¡Uh! Así es, chamaquito, es muy fuerte esto. ¡Uh! ¡Uh! Sí, aún así nos gusta. Pasa así algún tiempo hasta que finalmente Bruce, al darse cuenta del error que cometió al haber dejado a este personaje como al encargado del sucesor del murciélago, se entrena nuevamente y regresa para enfrentarlo en una edición que se llamó El duelo de murciélagos. Esa es otra parte de la historia de Azrael Batman que también me gusta mucho. Sin embargo, en ese evento, ya su traje ya es distinto, ya trae un casco y ya no trae la capa, trae unas alas metalizadas que se ven muy imponentes, se ven muy chido. De hecho, McFarlane también acaba de sacar esa versión de ese Azrael Batman que está padrísimo y espero que podré adquirirlo, que lo podamos tener también para que esté en nuestra colección de Batman, ¿verdad? ¡Uh! Porque aquí aprovechamos para decirles que tenemos la intención de hacer una colección de Batman, ¿verdad? ¡Uh! 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 Así es, chamaquito. Y pues bueno, así a grandes rasgos eso es lo más relevante de Azrael Batman. bueno, pues esperemos que les haya gustado esta figura mis amigos, y como les dije este es un pequeño homenaje a nuestro buen amigo a nuestro carnalito Bones Customs ya que él fue quien nos repintó esta figura, porque los colores que vienen originalmente son un poco más candy, más suaves, más pasteles, verdad ya te dio hambre, verdad y pues él le dio su toque personal que para mí lo personal lo dejó excelente la verdad es que se ilusió con este trabajo así es, y pues bueno mis amigos, eso es todo esperemos que les haya gustado es una gran figura, si la pueden comprar adelante, si la recomiendo la verdad, pues bueno nos despedimos, suscríbanse regálenos un pulgarcito, compartan el video así es adiósito, pórtense bien, sayonara y recuerden que el camino así es si, vas a jugar así es si, vas a jugar